Otro tipo, de otro color, ya no hay tanto estruendo, hay una policromía diferente. Señoras y señores, así forma Cruzeiro. Cado, Maidana, Funes Mori, Bangioni, Sánchez, Craneviter, Poncio, Rojas, Mora y Gutiérrez. Gutiérrez con Mora. Va sacando la pelota Maidana, el pilotazo largo para Mora. La pelota la está metiendo Maidana. Mete el cuerpo William, Damião, viene William, atención, lo tiene. Veamos otra vez, es para Maidana. No, él trata de cerrar la desesperación en un piso que, insistimos, se hace muy desvaloso, casi enjabonado. Qué chance tiene el delantero de Cruzeiro. También había desesperación. William, Craneviter, Maidana. Está vacilante, insistimos. Así peinando esa pelota, Enrique. Mora que pica, que pica difícil, que pica complicado. Está muy bien a lo ancho River, miembro, bien a lo ancho. Allí Mena. Damião. Maidana. Va sacar Eugenio Mena. El lateral para el conjunto local. Aquí viene Damião. La pelota. La pelota la está buscando Gutiérrez. Sí. Maidana. ¿Cómo están los muchachos en el banco? Muy tranquilos. Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance para nuestros viajes. La pelota de Funemori para Maidana. El pilotazo a Sánchez. Termina. Así con Williams. El pilotazo viene. Feinaba. Todo el juego. Además, hay muchas dudas en Manuel y en Bruno Rodrigo. Los dos centrales del equipo de Cruzeiro. Levantando la pelota para Romero. Allí responde Bruno Rodrigo. Maidana. Cabenagui. Y quedó fuera Mamana. Sí, señor. Y Solari también. Y los suplentes de Cruzeiro. Rafael, Ceará, Leo, Charles, Alison, Gabriel y Joel. Mora para Gutiérrez. Atención para Mori. Va Gutiérrez. Atención. El pilotazo fuerte. Funemori. Manuel. Barriga Lanzo ese pilotazo. El tiro libre vino para Bruno Rodrigo. Lo bajó de cabeza. Apesa. Aquí por la izquierda. Gana Damião. Mete Ariel Roja para atrás. Damião. Sánchez. La que viene para Damião. Gana Maidana. Rojas. Algo. Gran pase de Poncho, ¿no? Maidana. Algo a Carlos Sánchez. Mina con él. Tierra fue fenomenal. Y después se llevó sin pelota a su gente. Señores. Marquinhos. Otra vez con Uruguay. Atención. Tierra caeta. Le dio bebé. El pase es largo para William que igual gana. No podía de Arrascaeta. La pelota rebota en Mena. Ese es momento para... River en total. Trece. La pelota la está buscando Damião. La peinó para de Arrascaeta. No podía sostenerlo. Busca el penal. No se lo dan. Así peleando mercado. Craneviter. Maike. La pelota viene para William. Atento Maidana. Ese es Williams. Enrique. Damião. De Arrascaeta. Hay falta. El árbitro no. Y la pelota... Va buscando William. No puede mercado. Centro de William. Maidana. Sale Baromero. La rechaza con Pifia. Algo es 21-29. La pelota larga que viene para de Arrascaeta. Se duerme River en esta. Cierra justito Maidana con Funemor. Se enoja Carlos Sánchez. Era tuyo, era mío. Ahí está. De ninguno de los dos. Finalmente es del uruguayo que con el pie y se le va. Funemori que no termina de cerrar. Maidana que se demora. Arrascaeta que hace una pirueta. Maidana. Bruno Rodrigo. Mangione. Dio Marquinias. Maidana que intentaba. William. Mina. Atención. El centro de Mina. De memoria no le picó con fe Gutiérrez. Maidana. River no jugó así como... Maike. Otra vez de Arrascaeta. Y la pelota se le vuelve a escapar. Señores, va Poncho. Llega Maidana. Hay un Funemori me parece en cancha. Señores, va por otro. Centro de Roja. Maidana. Gol. De River. Lo hizo Jonathan Maidana, señores. Era corto el resultado. Merecía mucho más River. Lo hizo Jonathan de cabeza. Hacía cuanto no metía uno de cabeza. Me acordé de aquel de Funemori. River 2. Cruzeiro 0. Maidana lo hizo. Corona River un extraordinario primer tiempo. Realmente. Porque la ventaja era mínima. Y debió ser mayor. Estábamos hablando de todos los méritos de un equipo que salió a comérselo crudo a Cruzeiro. Y lo llenó de nervios, de angustias, de vacilaciones, de errores. Y River aplomado, sereno, tranquilo, con muchas actitudes, con muchas actitudes. Aguantame que viene Mena con el centro. Así está Marquinhos. Maidana. Revienta. Muy bien arriba. Decíamos que la ventaja, si bien era buena para arriba. Insiste Cruzeiro. Viene Mena. El pelotazo de Mena. Ahora es el turno de Maidana. Williams. Marquinhos. Maidana entre dos. Maidana. Enrique. Tamião. Baro Vero. Williams. El pase malo. La saca Maidana. La pelota de Tamião. Va reventando Carlos Sánchez. Mano. Está enojada. Va la pelota. Sí. Maidana que anticipa. Allí mete. Muy bien mallada. Del partido. Con nuestro hashtag, el jugador del partido. La victoria de Cruzeiro. Fanáticos como son los brasileños muchas veces para festejar. La pelota le va quedando a Alisson. Alisson a colocar. Otra vez, travesaño. La va recibiendo. Alisson lo empujaba. Jonathan Maidana, autor de un gol. Será tiro libre para los brasileños. El jugador Enrique. Maidana. Carlos Sánchez. Allí buscando la pelota. Marquinhos. Leandro Damião. El equipo de River con Maidana. Allí viene mallada. El envío para Maidana. De goloso que es Roldán, que no se quiere ir, ¿no? ¿Sabe que vamos a entrar corriendo, moviéndose, jugando más cerca del arquero brasileño? Alisson. Damião. Va a pedir la pelota, veremos. Sí. Señoras y señores. River semifinalista. Acaba de golear 3 a 0. A Cruzeiro.